Buena gente, soy el ventilador de Capturundito Hoy voy a mostrarles algo re loco que descubrí en el jueguito este, ¿ves? Metal Gear Solid 3 Son Systance para Playstation 2 Mira, voy a ver si se ve un poco que es, no sé, un carajo que esté aplastando toda la ropa a mi hermano en cada trompada Pero bueno, descubrí que en la primera parte del juego yo llevo jugando en Navarra más o menos Es la segunda vez que lo juego, así que estoy jugando para boludear No hay para sacarse que la de toda la boludez Mira, mira, vos tenés que cuando rescatas al científico este, no me acuerdo como se llama Pero bueno, no importa, cuando lo rescatas por primera vez que el chabón sale corriendo y tenés que salir a buscarlo Aparece una escena que, bueno, Snake principalmente caga trompadas a Ocelot y a toda su banda y a todos Mira, mira, re loco, nos ponemos el cuchillo Que se puede con las demás armas, pero yo, Tis Juan, no hacía modo de supervivencia Que quedan todos en el piso Para, para, para Pero aquí voy a buscar la forma acá para Para poder acercarme a la cabeza de Ocelot Ahí no, nos agachamos Nos ponemos el cuchillo R1 Ahí está Y ahora le damos nomás la cabeza Toma, toma, come algo Comió, comió Comió, comió Ocelot is dead Re loco, esto yo no lo... Eso de Time Paradox Es que en el contenido secreto del juego Aparece Raiden de Metal Gear Solid 2 Y supuestamente quiere ser el protagonista Entonces, entonces quiere matar a Snake y a cada rato crea paradojas del tiempo Y bueno, solo a Kojima se le ocurren estas cosas Bueno gente, nos veremos en el próximo video Nos vemos Gente, gente, gente No saben lo que me pasó Ahora estoy en un momento donde Te encontrás a Eva Y te viene una emboscada de Ocelot En el mismo lugar de antes Y bueno, la onda es que yo cagué a tiros a A siete de los enemigos esos de Ocelot Que son ocho Y con el último Que está en el techo Le empecé a tirar con la pistola de balas Tranquilizantes Para, mirá, mirá Mirá Esa What the fuck Muy loco Ahora lo cago a cuchillazo y ya Ya son iguales Y bueno, era eso nomás